Bienvenidos al segundo video del curso de Electrónica Básica. Mi nombre es Jesús y en este video hablaremos sobre las configuraciones de circuitos en serie, paralelo y mixto. De igual forma, veremos una solución al problema del video anterior donde nuestras resistencias se calentaban. Primeramente, te mostraré los símbolos usados como fuente de voltaje para que estemos familiarizados. En el video anterior, colocamos una pila que representaba la fuente de voltaje, como líneas horizontales, como vemos aquí. Pero de igual manera, podemos encontrarlo como un círculo con el signo más y menos, indicando el punto con mayor potencial, el signo más, con respecto al de menor, el signo menos. Otra representación posible es colocar un punto indicando el valor del voltaje. No se indica el valor del potencial menor, sino que se deja como si fuera a la tierra del circuito, el cual el símbolo igual se coloca en el video anterior, y es el siguiente. Cualquiera de estas representaciones es válida, y la podemos encontrar en muchos circuitos, y dependerá de la persona que diseñó el circuito que usará una u otra. Y dependientemente de cuál se use, el valor del voltaje, o la letra que indica su valor, ya que quizás no está definido por el momento, estará allá presente. Por ejemplo, un volt o BF de voltaje de la fuente en siglas. Pero no solamente podemos encontrar fuentes de voltaje, igualmente fuentes de corriente. Estas son representadas con el símbolo del círculo con una flecha indicando la dirección hacia donde la corriente está saliendo. De igual manera, se sigue la anotación a un lado como en las fuentes de voltaje. Tanto la fuente de voltaje como corriente son conocidas como elementos activos, debido a que excitan nuestros circuitos con voltajes y corrientes. Igualmente, otros elementos activos son los semiconductores, pero de ellos hablaremos en otro curso. Por otra parte, un elemento pasivo es aquel que disipa o almacena energía eléctrica o magnética. Hasta ahora conocemos la resistencia como elemento pasivo, pero igualmente existe el capacitor e inductor, pero hablaremos de ello en otro video. Ahora vamos a dar algunas definiciones que nos serán útiles, y usaremos algunos circuitos para ilustrarlas. Comenzamos con la definición de nodo. Un punto en el cual dos o más elementos tienen una conexión común se le llama nodo. A mí me gusta pensar que un nodo es caminar a través del circuito, y si no se encuentra otro elemento en el camino, se trata del mismo nodo. Ahora definiremos una trayectoria. Si nosotros recorremos nuestro circuito pasando por los elementos, es decir, de nodo a nodo, y no cruzamos un nodo dos veces, entonces decimos que esta es una trayectoria. Y si el punto donde comenzamos es el mismo donde terminamos, entonces decimos por definición que se trata de una trayectoria cerrada. De lo contrario, será una trayectoria abierta, ya que nos regresaremos al punto inicial. Ahora definamos una trama. La trama la definimos como una trayectoria única en una red, compuesta por un elemento simple y un nodo en cada extremo de ese elemento. Muchas veces esta definición confunde a simple vista, pero es bastante sencilla. Comenzamos analizando los siguientes circuitos para entenderlo mejor. Primeramente tendremos este circuito. Podemos observar que tenemos tres nodos. Recuerden que un nodo es donde dos o más elementos se unen. Por tanto, si seguimos el circuito poco a poco y no vemos nada conectado, significa que es el mismo nodo. De igual manera, observamos tres trayectorias cerradas. En este ejemplo, comenzamos desde la fuente y llegamos a través del nodo 1 al 2, posteriormente al 3, y del nodo 1 por el 3. Esto ocurre dos veces. No pasamos en ningún momento dos veces por un nodo. De igual forma, podemos contar cinco tramas. Recuerden que una trama es un elemento simple y un nodo en cada extremo de este elemento. Entonces, entre cada resistencia y fuente, tenemos en cada extremo su nodo. Por tanto, cinco tramas. Ahora veremos el segundo ejemplo. Si somos muy observadores, nos daremos cuenta que se trata del mismo circuito, pero tiene un cambio importante que podría confundirles. Hay una línea larga entre las dos resistencias, pero recuerden que la definición de un nodo indica que es unión de dos o más elementos. Por tanto, si en esa línea no hay un elemento de por medio, es el mismo nodo. A mí me gusta pensarlo como si caminara por la línea. Si no encuentro otro elemento en el camino, es el mismo nodo. En el tercer ejemplo, basándonos en los anteriores, nos damos cuenta que contamos solamente con tres nodos ubicados en las siguientes ubicaciones. El extremo no conectado no es un nodo debido a que no hay una conexión de otro elemento. De igual forma, podemos observar que se trata de una trayectoria abierta, ya que no se puede regresar a la origen desde este nodo. Una vez explicadas estas definiciones, podemos pasar a los circuitos en serie y paralelo. Un circuito en serie es una configuración de conexión en donde los componentes de los elementos, sean resistencias, fuentes, etcétera, son conectados uno seguido de otro. Es decir, el terminal de salida se conecta al terminal de entrada del siguiente. Podemos pensar en esto como que entre componentes se comparte un nodo, pero no más de dos. La característica más importante de un circuito en serie es que la corriente que circula es la misma. I1 es igual a I2, igual a I3, igual a In. Pero el voltaje es diferente entre cada componente. V1 no es igual a V2 y no es igual a V3 y tampoco va a ser igual a Vn. Si nos encontramos con resistencias en esta configuración, podemos simplificarlas simplemente sumando su valor. Es decir, la resistencia equivalente de este circuito será la suma de las resistencias en serie. Veamos un ejemplo para dejarlo más ilustrado. Contamos con un circuito con una fuente Vs de 3 volts, con 3 resistencias de 1 ohm. Como observamos, contamos con 4 nodos y en cada nodo solo está conectado la continuidad del siguiente elemento. Entonces están en serie. Podemos pensar que fluye una corriente I1 en R1, otra corriente I2 en R2, pero por la definición del circuito en serie sabemos que I1 es igual a I2 y va a ser igual a In. Por lo tanto, solo tendremos una corriente. Lo que sí será diferente será el voltaje entre cada resistencia. Para proceder a conocerlo, podemos encontrar la resistencia equivalente en serie, la cual por la definición sabemos que será la suma de las tres resistencias. Entonces, R1 más R2 más R3. Esto es igual a 3 ohms. Una vez encontrada esta resistencia, podemos redibujar el circuito con una resistencia equivalente en lugar de las otras tres, quedando de la siguiente manera. Nótese cómo se redujo a solamente una resistencia. Ahora, ya se puede aplicar la ley de ohm y poder encontrar la corriente, es decir, intensidad igual a voltaje entre resistencia. Por tanto, la corriente es igual a 3 volts entre 3 ohms igual a 1 amper. Esta intensidad es la misma que la intensidad 1, 2 y 3. Bien, ahora, ¿cómo encontramos cada voltaje si sabemos que es diferente? Bien, recuerden que la corriente es la misma en las tres resistencias. Por tanto, volviendo al dibujo original, podemos nombrar Br1, Br2 y Br3 para cada voltaje respectivamente y aplicar la ley de ohm. El voltaje número 1 será Br1 igual a 1 amper por 1 ohm igual a 1 volt. Repitiendo este proceso para las demás resistencias, observamos que cada una tiene 1 volt y si sumamos estos tres voltajes tendremos el mismo que la fuente. Esto es debido al principio de conservación de la energía. No podemos crear ni destruir la energía. Esto es muy importante. Si dentro de sus cálculos se encuentran que subando los voltajes de sus componentes pasivos no es igual al voltaje de su fuente o elemento excitador, entonces tienen un error de cálculo. Imaginemos ahora que no queremos realizar todo este cálculo y solo queremos conocer el voltaje de la resistencia 3. ¿Cómo evitarnos tantos pasos e ir directamente a este voltaje? Bien, para ello emplearemos lo que se conoce como divisor de voltaje. La fórmula es el voltaje de la trayectoria en serie que consideres o la resistencia a la que quieres conocer el voltaje dividido entre la suma de todas las resistencias en serie. En este caso el voltaje de nuestra trama es 3 volts y nuestra resistencia a la que queremos conocer su voltaje, es decir, R3 es igual a 1 ohm. Ahora dividimos esto entre la suma de las resistencias en serie, en este caso 3 ohms, y observamos como el resultado es 1 volt como anteriormente. Antes de pasar a la siguiente explicación, quiero que consideren un caso imposible dentro de los circuitos en serie. Vemos el siguiente circuito y pensamos, ¿por qué es imposible? Piénselo un momento, por definición sabemos que en un circuito en serie la corriente es la misma, entonces si tenemos dos fuentes de corriente en serie de diferentes valores, estamos rompiendo esta definición, y entonces ¿cuál es la que tomamos en consideración si deberían ser iguales? ¿la de 1 amper o la de 2 amperes? Bien, ahora veremos circuitos en paralelo. Lo contrastaremos con los circuitos en serie para conocer sus diferencias y veremos un ejemplo. Un circuito en paralelo está formado cuando los elementos comparten un nodo en común y se encuentran, como el nombre indica, en paralelo al elemento. En este caso, a diferencia del circuito en serie, los elementos cuentan con el mismo voltaje, pero la corriente a través de cada uno es diferente. Por otra parte, la forma de calcular la resistencia equivalente en paralelo es diferente. Debemos sacar la inversa de cada resistencia en paralelo, sumarlos y posteriormente sacarle el inverso a este resultado. Por tanto, 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 hasta 1 entre R a la N. De igual forma, podríamos considerar solo dos resistencias y usar la siguiente fórmula para obtener un equivalente entre dos resistencias en paralelo. Resistencia equivalente es igual a R1 por R2 dividido entre R1 más R2. Esta fórmula se puede usar de nuevo con el resultado obtenido y una tercera resistencia en caso de haberla. Una nota rápida antes de pasar al ejemplo. Al inverso de la resistencia se le llama conductancia, se representa con la letra G y se mide en Siemens. Su símbolo es una S, pero algunos autores colocan el símbolo de Ohm como un signo menos uno arriba indicando que es el inverso. Para poder observar este comportamiento, veremos el circuito siguiente con una fuente de 2.5 volts y dos resistencias, ambas de 10 Ohms. Como observamos, el circuito cuenta con dos nodos y entre la resistencia 1 y 2 se comparte un nodo en común, por tanto, están en paralelo. Y por definición, el voltaje a través de cada resistencia es el mismo. Para poder calcular la resistencia equivalente, usaremos la fórmula de la inversa y reemplazando obtenemos 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 que es igual a 1 entre 10 más 1 entre 10 que es igual a 2 décimos, sacando la inversa, 10 entre 2 que es igual a 5 Ohms. Si usamos otra fórmula, ya que en este caso tenemos dos resistencias en paralelo, solo se aplicaría una vez, obtendremos lo siguiente. Resistencia equivalente es igual a 10 por 10 dividido entre 10 más 10. Este es igual a 100 entre 20 que es igual a 5 Ohms, lo cual concuerda con nuestro resultado anterior. Bien, ahora queremos conocer la corriente que circula entre cada uno, ya que en paralelo es diferente. En este caso usaremos la ley de Ohm, ya que conocemos el voltaje en cada resistencia y su valor, basta con reemplazarlo en la fórmula para obtener intensidad 1 es igual a voltaje entre resistencia 1. Esto es igual a 2.5 Volts dividido entre 10 Ohms que es 0.25 Amperes. Repetimos para la siguiente resistencia y obtenemos igualmente 0.25 Amperes. Nótese como la suma de ambas corrientes es igual a 0.5 Amperes, lo cual es igual a la corriente que entrega la fuente, porque si obtenemos la corriente con la resistencia equivalente de paralelo, es decir, 2.5 Volts dividido entre 5 Ohms, obtendremos 0.5 Amperes, la suma de ambas. Recuerden que la energía se conserva, por tanto si la fuente entrega 0.5 Amperes debe de existir 0.5 Amperes en el circuito, en este caso repartido entre las resistencias en paralelo. Parecido al caso del divisor de voltaje, si nosotros conocemos esta corriente, igualmente podríamos obtener la otra usando una fórmula llamada divisor de corriente. Es muy parecida al divisor de voltaje, pero es antiintuitiva, debido a que ahora escogeremos la resistencia opuesta a la que buscamos. El resto es parecido a la otra de voltaje, en este caso la multiplicamos por la corriente total y lo dividimos entre la suma de las resistencias en paralelo. Es decir, del ejemplo anterior, para conocer la corriente en R1 debemos tomar el valor de R2 y multiplicarlo por 0.5 Amperes y dividirlo entre la suma de ambas, 10 más 10 es 20, por tanto tendremos 5 entre 20 es igual a 0.25 Amperes, lo cual concuerda con nuestro resultado anterior. En el video anterior presentamos un problema de potencia, el cual provocaba calentamiento en nuestra resistencia. Por tanto, ahora, conociendo cómo funcionan las resistencias en paralelo, podríamos dividir la corriente colocando dos resistencias en paralelo del doble del valor de la original, para obtener en la fórmula la misma resistencia original, y de esta forma dividir la potencia consumida. De hecho, este ejemplo lo acabamos de hacer con esta demostración para explicar las resistencias en paralelo, y como observamos, la corriente fue la misma y el voltaje continuo sigue siendo 2.5 Volt. Pero ahora observamos que la corriente a través de cada resistencia fue menos, por tanto, sacando la fórmula de potencia para cada resistencia, la cual es la misma potencia ya que los valores de resistencia son iguales, observamos que la potencia es igual a 2.5 Volt por 0.25 Amperes, que es igual a 0.625 Watts, lo cual es la mitad. Como observamos así a costa de una resistencia extra, pudimos reducir la potencia disipada entre dos resistencias. Esta técnica podría repetirse, pero requeriría más resistencia y podría ser que económicamente no sea tan viable. Pero es bueno saberlo si llegamos a tener este problema. Un tip rápido sobre los circuitos en paralelo es que cuando encontramos dos resistencias en paralelo, donde una es al menos 10 veces más grande que la otra, entonces el resultado de la fórmula será muy cercano al de la resistencia más pequeña. Por ejemplo, consideremos el siguiente circuito, donde tenemos una resistencia de 1 Ohm y otra de 10 Ohms. Aplicando cualquiera de las fórmulas anteriores, resistencia equivalente es igual a 10 por 1 dividido entre 10 más 1 es igual a 0.909 Ohms. Observamos que el resultado será muy cercano al de 1 Ohm, en este caso el más pequeño. Igualmente podemos concluir que el paralelo de dos o más resistencias siempre será igual o menor a la resistencia más pequeña. Como en el caso de circuitos en serie, considerar el siguiente circuito es imposible, ya que rompería la definición de circuitos en paralelo. Vemos claramente dos voltajes en paralelo distintos y la pregunta sería igual como en la anterior, a cual consideramos si deberían ser iguales los voltajes en paralelo. Ahora hablaremos de circuitos mixtos. Para esto combinaremos lo anterior visto para resolver este circuito. Buscaremos la resistencia equivalente y la corriente del circuito. Observamos que tenemos una letra K al lado de las resistencias. Esto indica que este valor está a un exponente de notación científica, es decir, 1 K Ohm se leería y se representaría como 1 por 10 a la 3, es decir, 1000 Ohms, ya que 1 por 10 a la 3 es lo mismo que multiplicar por 1000. Primeramente, como en los casos anteriores, ubicaremos los nodos e identificaremos quién está en paralelo y quién está en serie. Notamos que el circuito tiene tres nodos, ubicados en los siguientes puntos. Observamos que R2 y R3 están en paralelo, ya que comparten estos elementos al menos un nodo en común entre ellos. De igual forma, R1 está en serie con la configuración en paralelo, ya que estos están conectados seguidos uno del otro. Por tanto, para poder proceder debemos encontrar la resistencia equivalente de las resistencias 2 y 3 para poder reemplazarlo. Usando cualquiera de las fórmulas presentadas anteriormente, llegaremos al mismo resultado, pero aquí aplicaré R2 por R3 dividido entre R2 más R3. De esta forma obtendremos 0.833 K Ohms. Reemplazando esta equivalencia, nos quedaría de la siguiente manera, y aquí podemos ver cómo esta equivalencia ya queda en serie con R1. Ahora, aplicando una resistencia equivalente en serie, solamente deberíamos sumarlos para obtener 1.833 K Ohms. De esta forma, ya redujimos toda la resistencia si encontramos la resistencia equivalente de todo el circuito. Solamente falta buscar la corriente total. En este caso, dividiremos nuestra fuente de voltaje entre la resistencia obtenida para obtener la corriente, es decir, 12 volts dividido entre 1.833 K Ohms es igual a 6.5466. En este caso, los resultados serán miliamperios, ya que nuestra resistencia se encuentra en K Ohms. Si les confunde, lo haremos de la siguiente manera. En lugar de colocar 1.833 K Ohms, lo escribiremos con todos los números, es decir, 1.833 por mil es igual a 1.833 Ohms, su equivalencia. La fórmula quedaría 12 volts dividido entre 1.833 Ohms igual a 0.0065466 Amperes. Aquí el resultado fue Amperes, ya que dividimos volts con Ohms. Pero vemos que tenemos un número muy pequeño. Para poder representarlo de manera más exacta, usaremos una escala más pequeña, es decir, el miliamperio. Su símbolo es MA. Tendremos el prefijo M, donde mil miliamperios es un Ampere. De esta forma, este resultado lo podemos multiplicar por mil para obtener miliamperios. De esta forma tendremos 0.0065466 por mil igual a 6.5466 miliamperios. Podemos pensar en esta representación como los milímetros, centímetros, con los metros. La unidad básica en este caso es volts, amperes y ohm, pero podríamos colocarlo como milivol, miliamperes, milion, kilovol, kilomperes, kilohom, etc. En este circuito recién resuelto podríamos haber encontrado la corriente entre R2 y R3, pero podrían seguir el ejemplo presentado en la explicación de paralelo y encontrarlo. Pero recuerden encontrar el voltaje que se encuentra en esta resistencia equivalente que está en serie. De todas formas, en el próximo video veremos más ejemplos usándolo aprendido en este video y las comprobaremos experimentalmente. Por tanto, tendremos una parte práctica y de esta forma no solamente tendremos cálculos hechos a mano, sino igualmente en físico. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias, déjenlas en la caja de comentarios. Si el video les gustó, denle me gusta. Gracias por ver el video y hasta la próxima.